Un teléfono con auricular de langosta de Salvador Dalí, los tres bailarines de Pablo Picasso o mayo del 68 de Joan Miró. Este jueves la Tate Modern de Londres inaugura la exposición Surrealismo más allá de las fronteras, que explora por primera vez el movimiento surrealista desde una perspectiva global, traspasando las fronteras de Europa. Para ello reúne obras de unos 150 artistas de 60 países, entre los que destacan creadores latinoamericanos y exiliados españoles de la Guerra Civil. Un ejemplo son estas tres obras de la artista catalana Remedios Varo, que huyó de España en 1937 y, tras pasar por París, se exilió en Ciudad de México. Lo interesante de esta exposición, y creo que uno de los grandes triunfos, es la reunificación de tres grandes pinturas que hizo, que no se han visto juntos durante 60 años, y ves esta exploración del católicismo, la fantasía de la sexualidad y la arquitectura, en una extraordinaria apariencia. El movimiento surrealista compartió la voluntad de empujar los límites de las convenciones, ya sean políticas o culturales, con asociaciones imposibles que descolocan y que según la directora del Museo, Frances Morris, pueden oscilar entre cosas que perturban y otras increíblemente hermosas. Gracias. 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 Gracias.